¿Con qué sensaciones te quedas después de un partido en el que Getafe ha jugado francamente bien y se escapan los tres puntos? Sí, es una pena que el partido se nos ha escapado, un accionado a balón parado ha decidido el partido y en eso tenemos que mejorar, pero bueno, las sensaciones no son malas, tenemos que seguir, teníamos una oportunidad francamente buena aquí en casa, pero bueno, hay que pensar en el siguiente. Habéis hecho un muy buen primer tiempo, con muchas ocasiones, ha faltado el gol, solo eso. Sí, una pena el primer tiempo porque podemos haber materializado alguna ocasión, el equipo no ha sabido aprovecharlo y ahora nos tenemos que quedar con las sensaciones que tenemos. Creo que ha habido un penalti muy claro que el árbitro no ha decidido pitar, no sé por qué, supongo que no lo habrá visto y bueno, las sensaciones del equipo es con lo que se tiene que quedar. Eso te iba a preguntar, en un minuto ha cambiado todo, el gol de la Real y ese penalti que te han hecho, que tú cómo lo has visto. Ha sido un penalti claro, yo creo que él también lo ha visto, lo que pasa es que no sé por qué ha dudado y bueno, es una pena. Y ya la última, el míster, ¿qué ha cambiado el equipo? ¿Cómo os encontráis con él? Bueno, el equipo sigue siendo el mismo, es una misma línea de trabajo y nosotros tenemos que seguir, tenemos que apoyarnos unos a otros y sacar esto todo juntos. Muchas gracias Pablo, suerte de CalFoot. Nada.